1 por ciento de 700, va primero el 1, por ciento significa sobre 100, D es multiplicación y ahora 700. Como hay multiplicación, cualquiera de estos de arriba puedes simplificar o dividir con el de abajo. Elijo el 700 porque aprovechando que termine en 0, se van 0 del final y acá. Queda 1 por 7, 7 y 7 entre el 1 de abajo, 7. Respuesta. Respuesta.